El periodista Max Villalto se encuentra en un punto de San Salvador y ha sido el responsable de dar cobertura a ENADE 2016. Buenas noches compañero, un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué hubo en ENADE? Muy buenas noches Marisol, amigos televidentes. En efecto, hoy se celebró ENADE 2016 en un hotel capitalino. Allí la ANEP presentó un documento en el que proponen tres reformas constitucionales y cuatro propuestas adicionales para la erradicación de la corrupción en el país. Escuchemos. ¿Por qué no hacer que todos los proyectos públicos pasen por un proceso de evaluación de rentabilidad social antes de ser aprobados? ¿Por qué no logramos que las compras públicas o una parte de ellas se aplique un sistema de subasta inversa por medio de la cual se asignen las compras a las empresas con las condiciones más competitivas? Para asegurarnos que los recursos públicos se manejen de forma transparente, ¿por qué no reformar la ley de acceso a la información pública? La población tiene derecho a saber, a entender cómo se utiliza el dinero que aporta al Estado a través de sus impuestos. En concreto, proponemos que la Fiscalía General de la República tenga independencia presupuestaria y que la elección de su titular no dependa del ciclo político. Asimismo, para fortalecer a otra institución clave del Ministerio Público, planteamos que se reforme la ley de la Corte de Cuentas para que se cumpla con la normativa constitucional que estipula que el control de fondos debe realizarse antes, durante y después de que los recursos son ejecutados. En ADE 2016 también tuvo la presencia como ponente magistral al expresidente de España, José María Aznar, quien compartió su visión de cómo combatir la corrupción en una sociedad democrática como en la que vivimos. El respeto a la ley es la mejor garantía y para ello es necesario un Estado bien organizado que no necesita ser ni un Estado grande ni un Estado que intervenga en todo y mucho menos en todo aquello en lo que no debe intervenir. Si no hay inversiones, no hay competitividad no hay crecimiento no hay oportunidades no hay trabajo y lo que hay, finalmente es más ilegalidad más informalidad y más corrupción. El Salvador necesita credibilidad y en el siglo XXI generar confianza y credibilidad entre los distintos agentes económicos es condición necesaria para crecer y prosperar. Sin confianza y sin credibilidad no hay sociedad estable ni sociedad próspera. Cabe destacar que por primera vez el presidente de la República no asistió a este evento por lo tanto la ANEP entregó el documento con las propuestas de reformas al presidente de la Corte Suprema de Justicia a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y al fiscal general de la República pero quien sí asistió al evento fue el alcalde de San Salvador Nayib Bukele quien aseguró o sentó postura más bien sobre la importancia de la inversión privada en el país. Nosotros vinimos como alcaldía precisamente a atenderle esos puentes a la empresa privada y así como nosotros los estamos invitando a invertir en San Salvador a generar más empresas a generar más empleos a invertir en el centro porque la alcaldía puede hacer las aceras puede hacer las calles el umbrado público los parques pero no podemos poner los cafés o los restaurantes Bueno Marisol amigos televidentes hasta aquí mi enlace en vivo y yo retorno la señal hasta el set de Tele2 muy buenas noches Muy completa toda tu información gracias Max seguimos con Eduardo ¡Gracias!